¿Me creerían si les digo que hay un personaje en Ben 10 que aunque fue querido por el protagonista, por los espectadores, por los mismos creadores y absolutamente todos los demás, solo tuvo 4 apariciones a pesar de poder ser quizás una de las piezas más importantes en todo el lore? Pues claro que me crean, está en el título. En esta ocasión vamos a hablar de Tetrax. Tu era joven, no me importaba nadie más que yo. Yo sabía que era un mercenario, listo para matar, pero era leal a quien me pagara más. Así que sí, prepárense para ver uno de los personajes más interesantes de Ben 10, que como ya es costumbre en esta sección, fue desaprovechado. Y créanme, no tenía la más mínima intención de hacer otro video genérico de bla 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 personajes aprovechados, pero no saben cuántos de estos hay en Ben 10. Así que bueno, quizás aún queden unos cuantos antes de poder hablar de otra cosa. Pero bueno, ya se la saben. Antes de empezar hay que mandarle un saludo a los miembros del canal, como siempre, que siempre apoyan al canal, nos ayudan a mantenernos y a veces solicitan videos personalizados, de los cuales ya se están trabajando, por cierto. Y si no han pedido el suyo, solo vayan a la pestaña de comunidad y busquen una publicación exclusiva para miembros y ahí menciónenme los videos que desean para añadirlos a la lista. Ahora sí, mandándole un saludo a los miembros del canal, que serían... Muchas gracias por todo su aporte y ahora sí podemos empezar. Pase intro. Tetrack Shard aparecería por primera ocasión en el capítulo número 5 de Ben 10, conocido como Buscando el Omnitrix o Cazado. Originalmente siendo presentado como un enemigo que estaba tras el rastro de Ben junto a Six Six y... Crab, en verdad me cuesta recordar su nombre, qué personaje más irrelevante que es Crab. Siendo un trío de cazarrecompensas, los cuales estarían investigando a Ben por orden de Vilgax para obtener el Omnitrix. Impresionante. Todos están contratados. Sin embargo, más adelante se nos haría revelado que Tetrack simplemente estaba infiltrado entre las fuerzas de Vilgax y en realidad quería recuperar el Omnitrix para llevárselo. Lo que yo creo es que era para los plomeros porque él mencionó que él era parte de las fuerzas del bien, así que asumió que quería utilizar el Omnitrix para el bien, con todo y Ben. O tal vez se lo quería llevar a Asmuth, la verdad no tengo idea de qué quería hacer con él. Ya perdimos mucho tiempo. ¡Oye, bájame! Pero absolutamente nada de esto es lo que importa. La verdadera cosa que hace que Tetrack caiga también es el hecho de que es la primera vez que tenemos a Ben interactuando con algún aliado que no sea terrícola. Él es la primera persona que le da información a Ben del Omnitrix. Por ejemplo, antes de esto Ben no tenía ni la más mínima idea de que el Omnitrix era el reloj. Simplemente se refería a él como el reloj. Y aunque en realidad no fue él, sino fue Crabb, no sé por qué todo el mundo asume que fue Tetrack. ¿De qué está hablando? ¿Ah? ¿Por qué crees que te perseguirá un alien? ¿Quiere el reloj, Einstein? Pero bueno, independientemente de todo esto, Tetrack simplemente es un personaje muy genial, con un backstory muy interesante, del cual hablaremos un poco más adelante. Y bueno, simplemente es un personaje que irradia carisma, es la figura del mentor, el personaje ese que te explica todo el lore, luego te entrena y te vuelves más fuerte. Ese es Tetrack. Eres igual... a mí. No, yo soy un guerrero. Tú eres una pena impulsiva. Y en sus pocas apariciones hemos visto cómo es que es un personaje bastante inteligente, bastante agradable, bastante respetable. Y el problema es que solo sabemos eso. Aquí es donde yo les diría mil cosas de Tetrack y datos curiosos, pero la verdad es que Tetrack se pareció tan poco que esto es todo lo que sabemos de él. Más adelante, en este mismo capítulo, veríamos cómo es que Tetrack, con ayuda de Ben, lograrían derrotar a los otros dos cazarrecompensas. Y bueno, ya verán qué pasa. Empezaré cuando esté disponible. ¿Qué hay de esto? Tranquilo, está en buenas manos. Esto te podrá servir por ahora. Pero es que en serio, miren a este tipo, le regaló una patineta voladora a Ben, ¿quién no quiere una patineta voladora? Pero bueno, en este capítulo, si bien nunca se terminarían de revelar las intenciones de Tetrack, yo personalmente siempre asumí que todo esto solo era una prueba que él planeó para Ben. Por eso es que él mintió diciendo que ocupaba la patineta para regresar y no solo decirle que iba a ir a salvar a su abuelo. Digamos que omití información. ¿Ah? ¿Te mintió? Y tras prometerle que algún día se volvería a encontrar, Tetrack se marcharía. Y bueno, ¿qué queda por decir? La verdad, en esta primera aparición, Tetrack se estuvo bastante bien. Fue exactamente lo que venía a hacer, lo hizo y simplemente se fue. No hay mucho más que decir. Más allá de dejarnos algunas pequeñas pistas sobre su futuro, su pasado y todo eso, la verdad es que el personaje de Tetrack en esta primera aparición no fue la gran cosa. Simplemente sirvió para plantar las semillas de todo lo que vendría después. Futuro que veríamos en la película conocida como El secreto de Lognitrix. ¡Tetrack! Es bueno verte, Ben. Sí, es bueno vernos. Donde además de reencontrarse con Ben y Wen y demostrar que ambos lo aprecian, descubriríamos su nombre, porque para aquellos que no estuvieran en mi fandom en aquellas épocas, Tetrack no era conocido como, bueno, Tetrack, no conocíamos su nombre hasta esta película. En ese entonces era llamado El chico de la patineta voladora. O sea, sí, a mí tampoco me gusta el nombre, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, Tetrack básicamente pondría en marcha el funcionamiento de la película debido a que él explicaría a los Tennyson qué era lo que estaba pasando con el Omnitrix. Ah, modo de autodestrucción. El Omnitrix manda una señal cuando inicia la cuenta. ¿El reloj se va a autodestruir? Junto con quien lo use en ese momento. El creador del Omnitrix. Es difícil encontrar información. Nadie sabe con certeza en dónde vive. Pero bueno, aunque tendríamos unos pequeños momentos donde empieza a demostrar su aprecio a Ben y cómo es que Ben lo respeta tanto, nada de eso sería muy importante hasta llegar a esta escena de aquí. En verdad, pensé que sería un alivio que te lo quitaran. Has hecho el bien con el Omnitrix. Mejor que cualquier humano. Pero ahora puedes tener una vida normal. Tetrack se mostraría tener dudas acerca de si Ben debería seguir siendo un héroe o no, dándole una de las líneas más icónicas del show en mi parecer. Es cierto, ayudas a la gente. Pero pregúntate esto. ¿Ayudas porque es lo correcto o por la emoción de ser héroe? Bien, pasarían muchas cosas más, infiltrarían una presión, rescatarían a Mayex y todo eso. Yara, yara, yara. Este no es un video resumen del secreto del Omnitrix. Demasiados. Y no iban a parar hasta tener a uno de nosotros. Se sacrificó para poder salvarme. Veríamos a Tetrack intentando consolar a Ben por la supuesta muerte de Wen. Y bueno, como última cosa interesante que veríamos, sería el pasado de Tetrack. Vilgax hizo el trabajo sucio, pero pudo no haberlo hecho sin mi ayuda. En resumen, Tetrack básicamente confirmaría que fue debido a él que Vilgax fue capaz de destruir todo el planeta de Petropia. Extinguiendo a toda su raza, seres conocidos y demás. Así que sí, Tetrack tiene bastante culpa. Y por eso es que se identificaba mucho con Ben cuando él sentía lástima por haber perdido a su prima. Y bueno, aunque aún quedan unos 15 minutos de película y veríamos a Tetrack pelear contra Zixix y todo eso, sería bastante genial. Y sí, el estilo de pelea de Tetrack es bastante bueno porque básicamente hace el uso al 100% de la seguridad de este diamante. La verdad no hay nada más en su aspecto de personaje del que me gustaría hablar. Así que pasando directamente a su siguiente aparición. La siguiente aparición de Tetrack sería en la película Destrucción Alienígena. ¿Dónde sería llamado diamante en el doblaje? Sí, tampoco sé por qué hicieron eso, suena horrible, no me gusta nada. Y la verdad tenía un resumen sobre la película tal como hice en El secreto del Omnitrix. Pero la verdad es que en esta película Tetrack se hace poco y nada. Siendo básicamente solo un personaje de fondo que participa en algunas peleas. Sí, poco más. Él no aparece para absolutamente nada más, excepto el hecho de mostrar que sabe utilizar algunos comandos del Omnitrix. Lo cual está bien, supongo. Oh sí, un largo camino. Le explicaré la nueva configuración en órbita. Y más allá de un pequeño momento donde van a lo que parece ser Petropia y Tetrack se siente nostálgico. La verdad no hay mucho más. Pero bueno, eso sería todo lo que haría Tetrax en esta película. Sí, lo lamento. Sé que me gustaría hablar más de esto, ya que Destrucción Alienígena es una película súper infravalorada. Pero eso sería todo lo que haría aquí. Así que hay que pasar al siguiente punto y último de este video, de hecho. La aparición de Tetrax final, entre comillas, ya verán eso más adelante. En el capítulo, El Secreto de Piedra. Tetrax caería de la nada en lo que parecería una noche completamente normal. Y le pediría a Ben, barra obligaría a que se transformara en diamante por motivos que veremos en unos segundos. ¡Tú no eres Piedra! Así que tras fallar a la opción de convertir a Ben en piedra, tomaría el camino más lógico que es destruir a diamante sin decirle, ni comentarle, ni explicarle su situación a Ben. Porque sí, es mucho más fácil atacarlo que explicarle. Y Ben se destruiría y saldría Piedra desde dentro de él, a pesar de que acabamos de ver un X-Ray del cuerpo de diamante y Piedra no estaba ahí. En verdad, nunca entenderé por qué no solo le explico la situación a Ben. Pero bueno, tras hablar un poco con Suji Light, que es el nombre del ADN del que se obtuvo Piedra, le darían el cristal mágico ese místico superpoderoso y reconstruirían a Ben. No pasaría mucho, la verdad. Está hecho. Iré a cumplir mi destino. Un poco después, finalmente, Tetrax se calmaría un poco y nos explicaría la situación de qué rayos está pasando aquí. Desde el inicio de nuestros tiempos, nuestras memorias y ADN han sido codificados en las moléculas del cristal. Así que sí, básicamente, Tetrax haría todo esto para ayudar a Piedra a convertirse en Jesucristo. Y después de esto, serían interrumpidos por Vilgax, el cual llegaría como yendo como un meteorito. Y sí, esto lo haría varias veces a lo largo de la temporada, pero ahora que lo pienso, ¿por qué Vilgax no solo venía en una nave y ya? ¡Esa no es una estrella! ¡Es... ¡Vilgax! Y empezaría un tren que sería muy común en este video. Tetrax intentaría hacer algo, sería detenido fácilmente por Vilgax y chillaría que no pueda hacer más. Porque sí, esto pasará demasiado en este capítulo, porque Tetrax pasó de ser un gran guerrero, que era capaz de darle la pelea a otros, a simplemente hacer un muro, ¿verdad? Decir, chal. ¡Torpe! Yo me cargo. No podemos vencerlo así. Retrocedan y reagrúpense. ¡Dale! ¿Es suficiente? ¡No! ¡No puedo con él! Sí, no estoy pidiendo que le hagan uno contra uno a Vilgax, por Dios, no estoy tan mal. Lo único que estoy diciendo es que haga más que solo hacer un muro, perder, hacer un muro, perder, hacer un muro y perder. Porque sí, lo mejor de Tetrax será su estilo de combate único, pero en todo este capítulo simplemente es... Jaja, creo un muro, jaja, perdí, jaja, creo otro muro, jaja, volví a perder. Y sé que suena repetitivo, pero es que es repetitivo, ¿quieren que les diga? ¡Dámelo! ¡Qué aburrido eres! Y listo, eso será lo último que haría Tetrax en este especial. Miento, miento. En realidad hay una cosa más de la que hablaremos ahora mismo. No queremos detenerte. Debes estar ansioso de regresar con tus amigos. Así es. Pero primero tengo un asunto pendiente con Vilgax. ¿Recuerdan que les dije que no soy estúpido y que no quería que Tetrax se echara un uno contra uno contra Vilgax? Bueno, resulta que Tetrax sí es estúpido. Y miren, entiendo que esté enojado y todo eso, pero estamos hablando del maldito Vilgax. Que ya se lo cogió, ¿cuántas? ¿Cuatro? ¿Cinco veces solo en este capítulo? Y sí, Tetrax nunca más volvió a aparecer después de esto, así que o simplemente los escritores se olvidaron de él, o Vilgax lo mató. En realidad no veo otra opción. O Tetrax está muerto, o simplemente los escritores se olvidaron de él. Hay una aparición más, pero no es realmente Tetrax. En realidad es Tetrax de la dimensión 23, que es básicamente lo mismo, solo que ahora es un plomero. Como pequeño detalle me encanta el hecho de que tiene una barba de clano albado, en verdad no sé en cuánto amo eso. Pero en fin, ese sería Tetrax. Literalmente, ese es Tetrax. Un personaje que ni siquiera sé qué decir aquí. Cuando un personaje es desaprovechado, generalmente puedo decir qué deberían haber hecho con él. Con Ster simplemente pedí que le dieran una resolución mejor. Con Kyber, con Agregor simplemente era un EU, o no lo hagan, o háganlo bien. Pero con Tetrax, ¿qué se supone que debo decir? Su conclusión es mala, pero no es irreparable, porque ni siquiera estaba pensada para hacer una conclusión. Él podía seguir apareciendo perfectamente. Era como si hubieran cortado su trama a la mitad y ya. Lo único que pido, supongo que si tuviera que hacer algo con Tetrax, sería simplemente... ¿Nod? ¿Desaparecerlo por tres temporadas de Alien Force? ¿Quién sabe? Tal vez, no sé, Tetrax pudo haber tomado el lugar del magistrado Labrid y haber muerto en el segundo capítulo de Bendy es Fuerza Alienígena. Así, su muerte habría tenido más peso, y no habría sido solo un jaja, me voy y no vuelvo a aparecer nunca más. O si no quieren que muera, pues qué sé yo, podríamos que él se una a la batalla final contra Vilgax al final de Alien Force, para demostrar que sí fue a intentar acabar con Vilgax. Pero en fin, esto sería todo por ahora. Ustedes díganme, ¿qué habrían hecho ustedes con Tetrax? ¿Qué pensarían? ¿Qué quieren ver más adelante? Porque en serio, estoy harto de hablar solo de personajes desaprovechados. Y bueno, recordándoles una vez más que las audiciones para cinco años después están abiertas, y aún estamos aceptando solicitudes, en especial femeninas porque hay como cuatro o cinco personajes femeninos, y aún no tenemos ni uno solo. Pero, ay Dios, ¿quién diría? Un fandom de Ben 10 está predominantemente dominado por personas masculinas. Ay, ¿quién lo hubiera dicho? En fin, con todo esto dicho, y en serio, solicitándoles que participen en las audiciones si desean hacerlo, ya hay alguna competencia, pero les aseguro que aún están a tiempo, las audiciones durarán hasta el 3 de febrero, Sanix se despide, ¡Hasta otra! ¡Y adiós! ¡Gracias!